Bien, pues ya está completo el cuadro de equipos que van a disputar la segunda ronda de la Liga de Campeones que empezará el próximo día 23 de noviembre, también sistema de liguilla, cuatro grupos de cuatro equipos. El sorteo para los emparejamientos se va a celebrar el próximo viernes. Antes vamos a ver qué equipos se han clasificado en la tarde-noche de hoy. Esos 2, 4, 6, 8 equipos en el grupo de Real Madrid-Porto, en el F Valencia-Bayern, en el grupo G, Esparta de Praga y Gegondens, y en el grupo H, el Chelsea y el Erta. Como les comentaba anteriormente, el sorteo va a ser el próximo viernes día 5 en el Hotel Intercontinental de Ginebra, un sorteo que podrán seguir en directo por la 2 de Televisión Española a partir de las 12 de la mañana. Y ahora sí, vamos a ver cuál va a ser la composición de los bombos para ese sorteo. En el bombo 1, cabezas de serie, Barcelona-Lacio, Manchester United y Real Madrid. En el bombo 2 van a estar Rosenborg, Valencia, Chelsea y Esparta de Praga, lo cual quiero decir, como en esta fase no pueden enfrentarse equipos del mismo país, que el Valencia se va a enfrentar seguro bien al Lazio o bien al Manchester United. En el bombo 3 van a estar Feyenoord, Bayern, Múnich, Gegondens y Oporto, y en el 4º Olympique de Marsella, Dinamo de Kiev, Erta de Berlín y Fiorentina. Se cogerá una bola de cada uno de los bombos, con esa salvedad de que no pueden enfrentarse equipos del mismo país, y tampoco pueden enfrentarse equipos que se hayan medido ya en esta primera fase, por ejemplo el Madrid y el Oporto, el Barça y la Fiorentina. Y así se van a establecer los cuatro grupos de cuatro equipos que, como digo, van a disputar la segunda fase de la Liga de Campeones, que va a comenzar el día 23 de noviembre. Por tanto, hay un pequeño parón ahora de dos semanas de descanso en la Liga de Campeones. Entonces, volveremos con la segunda fase y con todos ustedes a finales de noviembre, los días 23 y 24, que se disputará la primera jornada de la segunda fase. Como recuerdo, los goles conseguidos ayer por el Barça, hoy por el Real Madrid y por el Valencia, en esta última jornada de la Liga de Campeones. Hasta dentro de tres semanas, pues, que sean felices. Buenas noches. La Liga de Campeones La Liga de Campeones